No sabes cuánto de la mañana he despertado Pensando que estar a mi lado Y al despertar tan solo encuentro aquel espacio en blanco Donde descansaba ¿Por qué no te llevaste mi alma? No solo soy un muerto vivo que respiro Que pierde fuerza con cada latido ¿Y qué no va a estar? Si fui yo quien te hizo mal Rompí promesas sin pensar Que todo iba a terminar Y amor Espero que recapacites Pues sé que a veces hay desquices Que se pagan con tu amor Y amor Hoy solo tengo días tristes Y lloro porque solo fuiste Y me hace falta tu calor ¿Cuánto falta le haces a mi corazón? Mi amor Espero que recapacites Pues sé que a veces hay desquices Y es que se pagan con tu amor Y amor Hoy solo tengo días tristes Y lloro porque estoy muy triste Y me hace falta tu calor Y me hace falta Con tu falta Y me hace falta Te haces a mi corazón Gracias por ver el video.